Viene, más y menos, los grandes amigos desde Ciudades a nuestros vecinos Sonido en la clave, Dinastía Linares, Voz y Locución, Chopar y Linares Así es que señores, vámonos con esa melodía que nos dice Dedicada para la banda de aquí, de San Peter de Chuchulco ¿Cómo le gusta ese tema al pavón? Se le bajan los chones con este número, vámonos ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Respiro sin querer decir adiós No te he despacio para discutir tus pasos A escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Pero entiendo Y tendrás que partir Ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidar ¡Échale el sabroso, dono! Y cómo olvidaré de ti ¡Hasta que se acabe el hígado, dono! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Ay, palamba! No duermo, solo me acompaño En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya necesito yo arrancarte de mis brazos 28 de diciembre Evita a la familia Ortiz Por cartas Sonidos mágicos Sonidos sabrosos Ya lo sabes No te he despido miedo Enfrentarme a la vida sin ti ¡Ay, caramba! Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Llévate mi vida Lo que tendrás que partir Todo lo que quieras Y ahora que te vas Recuerda que el amor es fe Menos la cama que te compré Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidaré de ti ¡Échale, trae recuerdos, mamá! No olvidaré de ti ¡Lisa, que lisa! ¡Oye, no sabroso! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Venga, el sabor de la cumbia! ¡Ah! No duermo, solo me acompaña tu retrato Y aclaró la cumbia romántica ¡Y este es el estilo! ¡Y este es el estilo! ¡Y este es el estilo! ¡Ya no podría soportar tanto dolor! ¡Fablon! No te niego que siento miedo ¡Son las cumbias románticas! Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, no sé ni a dónde irá, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti, ya viene el sonido la clave Ya viene el sonido la clave Y ahora que te vas, no sé ni a dónde irá, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti, como olvidarme de ti Y este es el estilo y el sabor El sonido la rupa No duermo solo en la mañana tu retrato En las mañanas solo reclamaré a Dios, que ya no hiciste nada de verte de mis Y ahora que te vas, no sé ni a dónde irá, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, no sé ni a dónde irá, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, no sé ni a dónde irá, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más ¡Como olvidar en este lado?! ¡Como olvidar en este lado! ¡Opa! E costó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!